Un lamentable caso de maltrato animal sacude el sector de Puriscal, específicamente el barrio El Carmen, luego de que las personas conocieran que alguien lanzó un perro dentro de una bolsa hacia una sequía. Luego de recibir la alerta, rápidamente se hicieron presentes los personeros del Cuerpo de Bomberos, quienes por fortuna lograron salvarle la vida al canino. Al llegar al lugar encontramos que en un desagüe había un canino dentro de una bolsa con unas piedras dentro. Lo revisamos y lo extraemos del lugar y se observa que están en muy malas condiciones, por lo que conseguimos ayuda veterinaria. Minutos más tarde un veterinario se apersonó a la zona para hacerse cargo de este perro y curarle sus lesiones. Llega muy maltratado, llega muy sucio, llega con una situación esta de bastante deterioro. Es una situación que se ve realmente el perro muy deteriorado, se ve en abandono, posiblemente ya ha estado muy amarrado, mucho tiempo. Bueno, en aquel momento llegamos y lo que hace uno primeramente es ver qué puede hacerle uno. Quitarle un poquito el dolor, poner terapia de fluidos, que en aquel momento el perro era muy obvio que venía con deshidratación muy severa. Incluso viene con escoriaciones en su piel, viene con súper mojado, muy hediondo, de hecho todavía lo está, porque en realidad no hemos tenido el tiempo o no ha dado el chance todavía para bañarlo. Aunque ya ahorita se ve un poquito mejor, de hecho él no ha despreciado ningún bocado, se le ha puesto a comer todas las veces y todas las veces ha comido, ha orinado, ha tomado agua, de hecho ahora defecó. Creo que se ve bastante mejor. Organizaciones animalistas reportaron que mensualmente reciben más de 400 denuncias por temas de maltrato animal. Porque desde que se le... desde que llegó a ganse lo que...